Vamos a un capsulador para y asiente y pico. Hola cracks, como en el vídeo que subí hace ya más de una semana atrás, algunos de ustedes estuvieron preguntando de cómo el icono estaba con bordes redondeados, y como yo siempre los leo les traje un vídeo explicándoles cómo pueden hacerlo. Como pueden apreciar el icono está normal, de forma cuadrada. Lo único que tienen que hacer es irse a temas y en temas destacados, si es que usan Huawei tienen que escoger el tema tulip y lo aplican. Y si es que usan otros dispositivos, igualmente se van a temas y buscan ese tema, si no lo encuentran escogen otro tema. La mayoría de los temas vienen con los iconos redondeados. Bien vamos a aplicar el tema tulip, esperamos que cargue. No pesa mucho cracks, solo 8 MB. Y bien lo aplicamos. Como ustedes pueden apreciar el icono ya está con los bordes redondeados. Espero que les sirva mucho cracks, saludos, nos vemos en otro vídeo.